Lo que yo conozco de Gómez Palacio está pa' la madre. Nosotros ya queremos un cambio real. Ni PRI, ni PAN, ni PRD no pueden solos, por eso se unieron. Estamos llegando a la Colonia 5 de Mayo en Gómez Palacio de Durango. Aquí tendremos una reunión vecinal en la cual podremos escuchar las inquietudes, los problemas, las necesidades de las y los vecinos. Martín, que es nuestro coordinador estatal y su servidor Omar Castañeda, venimos a escucharlas, a escucharlos, que nos digan en sus palabras qué es lo que creen que le hace falta a Gómez Palacio, cómo ven sus colonias, cómo ven sus ejidos, cómo ven el municipio en general, el estado en general. Lo que yo conozco de Gómez Palacio está pa' la madre. Y con este gobierno que tenemos va a estar peor. Hay familias que no tienen ni para comer. Niños en la calle, gente que no tiene para los útiles, en las escuelas, los padres batallando porque no les alcanzan los salarios. Yo soy maestra del estado y siento mucha impotencia que hasta los dineros de nuestros, que somos maestros, desaparecieron. Ahorita tenemos a alguien a nivel nacional que vendió que el cambio verdadero ya había llegado hace cinco años. ¿Ustedes ese es el cambio que esperaban? En un principio sí pensé que era verdaderamente un cambio, pero al final viene siendo lo mismo. ¿Qué pasó con todos los productos de la canasta básica? Simplemente el huevo, la harina, los frijoles, las tortillas, el maíz, se disparó en los precios. Entonces, ¿dónde está el beneficio? ¿Dónde encontramos el beneficio en este gobierno? No ha sido lo que realmente esperábamos la actual administración. Lo único que hace es no, 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 frenarnos. Tienen miedo, tienen miedo de jóvenes como nosotros que alcemos la voz y que queramos verdaderamente un cambio. Si yo digo la vieja política, ¿a qué creen que me estoy refiriendo? ¿A qué les suena con vieja política? Al PRIAN, a los mismos dinosaurios de siempre. O sea, a los que vienen, prometen y no cumplen. Ni PRI, ni PAN, ni PRD no pueden solos, por eso se unieron. Sobre todo los que sabemos que ha sido muy repetitivo el gobernar de los mismos, con otras caras, con otros funcionarios, pero siguen siendo los mismos, manejados desde atrás. ¿Cómo ven ustedes a Movimiento Ciudadano? El hecho de que no queramos aliarnos con el PRI, con el PAN. Este movimiento yo lo veo mucho futuro porque hay mucha gente joven, mucha gente que no está dañada ni mañada como están los otros partidos. Nosotros ya queremos un cambio real. Si ustedes se comprometen, hagan las cosas. ¿Qué nos dirían a nosotros para que un movimiento como el que representamos se gane la confianza de ustedes? Creo que es muy simple hacer lo que están haciendo. Acercarse con nosotros como ciudadanos. Justamente lo que estamos haciendo con este movimiento es generar ideas para gobernar mejor. Ustedes pueden ver lo que ha pasado en Jalisco, lo que ha pasado en Nuevo León. Son estados que tienen una generación de empleo muy importante. Escuchándonos todas y todos podemos construir formas distintas de hacer las cosas. Cada vez que terminamos un ejercicio como el que hicimos en Gómez Palacio, me invade un sentimiento de profunda frustración. De frustración porque se nota el abandono de los gobiernos y se nota la desesperación que eso causa en la gente. Las y los vecinos nos han dado la oportunidad de escucharlas, de escucharlos, de saber lo que piensan, lo que sienten. Vamos a seguirlo haciendo en todo el Estado de Durango y en todo México. Y aquí se demuestra que la clave, la llave para vencer es la escucha, que solamente escuchando podemos convocar para pensar en comunidad, en colectivo sobre el futuro.